Música Ahora les cuento que esta tarde a partir de las 19 Hay una actividad muy importante que va a suceder en la Petonal San Martín En este caso es el Coro de la Ciudad Quien va a estar entonando canciones navideñas con una caminata por ese lugar Y destacamos que el recorrido va a incluir Calle La Paz Hasta la Plaza Primero de Mayo Donde después se va a concentrar una actividad muchísimo más grande Todo tiene que ver con la Navidad, con esta época de fiestas Y estamos aquí con dos integrantes del Coro de la Ciudad Hablamos de Claudia Resniki y Huerto Caridad ¿Cómo andan? Bienvenidas Hola, ¿cómo están? Muy bien, bueno, un gusto que nos visiten Y sobre todo que nos cuenten lo que va a pasar esta tarde Un regalo o una actividad totalmente distinta para los paranaenses Bueno, como todos los años El Coro de la Ciudad realiza una cantata por la Petonal Saliendo desde Calle La Paz y San Martín Contamos con la presencia de la gente que está por la Petonal Acompañándonos Los que no están, que si quieren ir y compartir el canto con nosotros Esta actividad se viene haciendo hace 21 años desde que existe el Coro Y bueno, siempre tiene mucha afluencia de la gente que con mucha alegría nos acompaña Es muy interesante también encontrar justamente a los integrantes del Coro Recorriendo un espacio público Sobre todo para ustedes, me imagino que debe ser una experiencia distinta Sí, sí, esto fue en su principio la razón del Coro y del programa Todas las Voces Que era visitar barrios Han estado en clínicas Que la gente conozca el Coro Un Coro, que es de la ciudad, ¿no es cierto? Y cuando hablan de canciones navideñas, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es ese repertorio? Y cantamos guaynos de Navidad, villancicos Bueno, los villancicos tradicionales, los más conocidos Y también vamos a hacer canciones de nuestro repertorio Muy bien, eso es parte de lo que han estado durante todo el año, ¿no? Sí, sí Con el trabajo de su repertorio Un año que un poco se cierra con esta actividad Sí, justamente la cantata de los villancicos navideños es el cierre de la actividad del Coro Bien, el balance positivo Siempre, para nosotros un placer cantar Cantar el canto compartido es algo que nos gusta a todos nosotros Y bueno, que la gente lo conozca y que se sume cantando villancicos con nosotros en la peatonal esta tarde estaría buenísimo Bien, ¿se va asupando la gente a cantar, a acompañar? Sí, algo te animan, sí Sí, siempre Empezamos con dos o tres y terminamos la actividad siempre con mucha gente alrededor Claro, que los vas a seguir Acompañándonos y se anima a cantar Y bueno, culminamos en la Plaza de Mayo En el Pesebre Viviente Que lo realiza el taller Mensajeros de Francisco A las 19 horas Así que bueno, esperamos a todos allí Muy bien, así que hay dos posibilidades Una, acercarse desde el comienzo de esta cantata Que comienza en Calle La Paz hasta la Plaza Primero de Mayo O bien concentrar allí para esperar a todos los integrantes del Coro En este pesebre que se va a estar dando La ciudad de Paraná que con esto también va viendo este clima de fiestas En particular destaco esta actividad que se realiza hace muchísimos años Y que este no será la excepción Dos de los integrantes, ¿cuántos son los integrantes actualmente del Coro? 50 aproximadamente Bien, ¿y todos van a recorrer la peatrona hoy? Bueno, los que puedan la mayoría Enivinemos que estemos todos Los que puedan porque algunos trabajan Y por cuestiones laborales por ahí Pero bueno Lo importante es que va a suceder y que ahí van a estar Por eso la invitación a partir de las 19 de esta tarde Una oportunidad diferente Pero aunque sea un clásico Será una oportunidad diferente para todos aquellos que quieran llegar A ser parte de esta recorrida Y sobre todo el cierre con este pesebre en la Plaza Primero de Mayo A las dos muchísimas gracias por venir Está hecha la invitación y allí estaremos Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!